bueno pues va a ser un vídeo de un gallo nuevo mi prima araceli me ha dicho que me traía un gallo pequeñito con un pollito así que nada estará a punto de llegar ahora para el pueblo y nada vamos a ver al gallo le metemos en una jaula grande le dejamos ahí hoy tranquilo y ya mañana le grabaré tranquilamente a ver cómo está cómo duerme y esas cosas y si va comiendo y bebiendo y eso venga vamos el gallo vamos el gallo que pasa tú caballero es bien bonito se llama pollo se llama pollito bueno pues vamos a llevarle para la jaula para allá bueno bueno venga vamos a meter al bichillo en la cequi ole ahí vamos alejandro bueno esta es mi prima araceli la que me ha regalado el gallo y este es alejandro esta es la culpable de que haya un nuevo gallo se lo agradezco mucho la verdad vamos a arrancar estoy pisándole braves ahora sí qué pasa tú mira qué alegría he dicho mira el gallo nuevo mira la que a gustito está bueno vamos a meter en la jaula para que esté tranquilito y ya luego le grabo cuando esté más tranquilo qué pasa todo bueno vamos a ponerle un poco de cereal está aquí reconociendo el terreno tan campante mira tú crack a ver si reconoce de la comida como pía eh qué pasa tú voy a directo de booty pues le voy a poner ahí agua también y listo bueno pues aquí está un poco asustado porque ha entrado un perro y le asusta un poco pero nada le he puesto aquí comida y ahí el agua así que nada vamos a dejarle que se acostumbre a estar por aquí el arco le está oliendo pues esta es mi prima araceli y el gallo ya está ya está ahí así que nada mil gracias y vamos a ir viendo cómo avanza el gallo bueno pues aquí está ha pasado una noche y la ha pasado bien le he puesto una lechuguita y le he puesto más agua y otro cacharro por si acaso porque me parece que no ha bebido mucho y nada aquí está yo le veo bastante bien la verdad a ver cómo va creciendo bueno 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 pues un día más y voy con mi prima araceli y vamos a ver qué tal va el pollo a ver qué tal la ha pasado la noche y lo que voy a hacer va a ser soltarle un ratito para qué bueno para ver cómo anda para ver un poco cómo se desenvuelve en el terreno me cagamos para allá pero cómo estás tú no está fenomenal mira ha picado un poquito la lechuga poco pero la ha picado un poco vamos a sacarle un poco qué pasa crack vamos ahí ese pollo y esa la celi qué pasa no me apetece sacar a las gallinas a la vez que el pollo porque la van a hacer un poco de bullying pero si quería ver cómo se desenvuelve con el césped vamos a ver vamos allá crack vamos allá mira 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 el perro va directo el perro le tiene un poco al pollo le tiene un poco de miedo al perro largo ya está déjale y bueno 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 como escala el amigo está hecho un valiente antes con no te escabullas bueno pues le voy a dejar un ratito ahí investigando en los rosales y luego ya le meto y saco a las gallinas o voy a sacar a las gallinas y voy a estar atento a ver qué pasa mira caquita de pollo vamos a la calle vamos a la calle señoras madre mía las bestias cómo salen vamos ahí ese ganado disfrutando del pasto se ha quedado alguna poniendo creo y alguna dentro qué pasa dargo qué pasa perro sí le van a atacar fijo mira cómo comen los dinosaurios qué pasa bueno de momento no se han acercado al pollo a esta aquí sigue se ha metido aquí entre los rosales y está tan a gusto se lo está gozando eh parece que va decidido a las gallinas no sé voy a estar atento porque le linchan eh yo creo que le zumban las gallinas de momento le ignoran bastante ojo ojo que va decidido ahí a meterse en el en el grupo eh mira le están picando se ha escondido ahí bueno vamos a vamos a ver qué tal se lleva la gallina con el pollo a los dos más asustados van a su bola cada uno el pollo está por ahí picando y la otra a su bola no todavía no los voy a juntar pero poco a poco ya les iré ya les iré juntando bueno mírale que a gusto este pollo bueno bueno pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Araceli quieres decir tú algo un saludito que espero que vaya todo bien y que crezca sano y fuerte si hombre si tiene toda la pinta de estar saludable y guaperrón bueno pues lo dicho voy a ir dejando por aquí el vídeo ya iré grabando cuando le integre con las gallinas y cuando vaya creciendo y también algún vídeo que he hecho algún cambio en el gallinero también así que nada poco a poco iré enseñando el proceso del gallo hasta que empiece a pisar las gallinas y cante y esas cositas venga un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!